Luis Fernando Tena se va a dirigir a la selección mexicana, ¿es en serio esos rumores? Bueno pues mis amigos, últimamente he estado viendo varias publicaciones, varios tweets, donde sitúan a Tena dirigiendo a México, pero realmente nunca pensé que le fueran a preguntar en rueda de prensa a Luis Fernando Tena acerca de este tema, y Tena contestó muy directamente acerca de este tema, así que lo vamos a poner acá como siempre en José Raternante de toda la información al momento de actualizar, si sos nuevo, por supuesto deja un fuerte like, suscríbete, acompañarnos todos los días con lo mejor de la información, y es que mis hermanos, por cierto si quieres vestir los colores de la selección nacional de Guatemala, andate a GT Shop, mi crack, ahorita tienen promociones, puedes irlas a chequear, tienen paquetes ahí de camisolas para que vos vayas y disfrutes los colores del azul y blanco, y pues de una vez te lo digo que están cerrando pedido esta semana, así que anda, corre a GT Shop, si vos querés tu camisol en Estados Unidos lo antes posible, aquí te dejo el número de contacto en el video y también en el comentario fijado en YouTube, así que no me enrolo más y vamos directamente con el tema, y es que Luis Fernando Tena, mis amigos, ha hablado públicamente sobre el supuesto interés, esos rumores que lo citaban con la selección nacional de México, a lo cual Tena ha contestado abiertamente y directamente con estas declaraciones, vamos. Nadie ha contactado, he visto yo también algunos twitters que dicen o especulan, y yo no quisiera caer en esas especulaciones porque no hay nada, yo puedo decir que estoy muy contento en la selección de Guatemala y que me han tratado muy bien, y que realmente los jugadores han dejado todo en entrenamientos, en la cancha, han aguantado viajes muy pesados, concentraciones, comidas de hotel durante mucho tiempo, en fin, no quisiera caer en especulaciones. Con esto Tena, mis amigos, es tajante y directo, a Tena no le interesa saber absolutamente nada sobre estas especulaciones de que si se va a México, que si no se va, que si sí, que si no. A Tena no le interesa eso, mis amigos, porque en el momento está enfocado con la selección nacional de Guatemala, y me parece muy importante, pues, que Tena esté comprometido con la selección nacional, incluso allí los fanáticos están muy emocionados al ver a Tena cantando el himno de Guatemala, poniéndose también él al lado de los jugadores cantando el himno nacional, cómo, pues, ha evolucionado el fútbol con Tena al mando, y, pues, todo eso ha venido a sumar. Y, miren, mis amigos, no es por nada, pero es que realmente Guatemala venía de la última Copa Oro de ser de las peores selecciones. Estamos entre las peores selecciones de Copa Oro del 2021 y ahora damos un salto de calidad a estar entre las mejores ocho. Creo que todavía no nos hemos sentado muchos a ver el cambio radical de Guatemala, y esto no solo lo hacen los jugadores, también lo hace el buen cuerpo técnico, también lo hace el trabajo de la federación, también lo hace el trabajo de la afición, que fue a llenar los estadios. Entonces, acá es un trabajo conjunto de todos, y sobre todo, pues, se le responsabiliza mucho a Tena por el buen trabajo que ha hecho y el gran manejo que ha tenido con los jugadores. Así que, realmente, estos rumores, yo desde que los empecé a ver, pensé que eran una tontería. Nunca pensé que lo fueran a cuestionar a Tena, porque, pues, en primera, Tena tiene una cláusula de rescisión, que obviamente para federaciones como la mexicana o para equipos sumamente de alto rodaje, pues, esa cláusula de rescisión no es nada, pero, pues, Tena está comprometido con la Selección Nacional de Guatemala. De momento, no han habido acercamientos, es totalmente falso eso, que ya le habían hablado, que habían contactos. Todo lo que han visto en Twitter, mis amigos, hoy Tena lo ha desmentido de la mejor manera. Así que, ¿vos qué pensás? Yo creo que tenemos Tena para rato, ojalá que sea hasta el 2026. ¿O crees que venga algún equipo a tentar a Tena? Te leo aquí en los comentarios. Te envío, como siempre, un enorme abrazo. Que Dios te bendiga. Chao. Chao.